Para bailar la bomba, para bailar la bomba Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para ir a ti, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy María, yo no soy María Soy Capitán, soy Capitán, soy Capitán Para bailar la bomba, para bailar la bomba Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para bailar la bomba, para bailar la bomba Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para bailar la bamba, para bailar la bamba No necesito una boca de gracia, una boca de gracia Para mi partida, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba